Las jornadas regionales de educación que están programadas por calendario escolar para los días 21, 22 y 23 del mes de febrero, están programadas en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, por eso son jornadas regionales, dentro de las políticas educativas de inclusión y sobre todo para tratar las temáticas cada vez más complejas de nuestras escuelas. Estas temáticas son justamente sobre integración de nuestros niños con distintas capacidades, son temáticas de abordaje, de prevención de adicciones, de abordaje de conflictividad, sobre todo dentro de nuestras escuelas secundarias, muy preocupados y ocupados por nuestros adolescentes, tratando de abordar todos los temas de conflictividad, temáticas de suicidio adolescente, de adicciones y de otro tipo de conflictividades. ¿A quiénes están orientadas las jornadas? Están orientadas a los supervisores, a directivos y a docentes. Siguiendo la recomendación cotidiana que hace nuestro gobernador Gustavo Bordet, estamos acompañando esta iniciativa del Consejo General de Educación, junto con la Secretaría de Adicciones, o sea, en representación del doctor Mario Elizalde, estamos apoyando esta convocatoria con panelistas y también, por supuesto, invitando, porque a nosotros nos interesa muchísimo poder trabajar, no solamente en esta línea, sino en todas, y es una práctica cotidiana que tenemos desde las distintas áreas del Estado Provincial, poder trabajar y que estas cosas estén, digamos, en mejor calidad, y en especial en el caso de la discapacidad, entender que la discapacidad no es un rubro ni de salud ni de educación, sino que es un tema transversal. La inscripción está destinada a ser online, digamos, y se hace por las direcciones departamentales a través del sistema SAGE, que es un sistema que utiliza el Consejo General de Educación. Y la gente interesada debe dirigirse a las direcciones departamentales para hacer su inscripción. Y la otra innovación es que todo el material no se distribuye con gráficas, impresiones y demás, sino que está dispuesto en un sitio web. Ese sitio web tiene además un código QR que cada docente asistente va a recibir un señalador con ese código QR y puede levantar toda la información a través de su celular si tiene la aplicación específica. Y obviamente que va a estar dispuesto en la página del Consejo General de Educación para que no solamente las personas que asisten tengan esa posibilidad de acceder al material, sino todos los interesados. Entonces estamos hablando de dos instancias, una presencial y una complementaria. Y en la complementaria van a poder participar todos los docentes interesados durante el mes de marzo para poder llevar al aula concreta las propuestas educativas que los docentes lo puedan llevar adelante.